Hola, ¿qué tal? Gracias por conectar nuevamente con nosotros. Les saluda Mayra Acevedo y hoy pues tengo una pregunta. ¿Quién de ustedes no ha tenido que ir a una sala de emergencias? Bueno, allí de seguro le ha atendido un emergenciólogo, el especialista en esta área de atención en salas de emergencia, para hablar sobre lo que comprende esta especialidad y qué hacen sobre todo en la sala de emergencia del Hospital de la Concepción en San Germán, Puerto Rico. Tenemos con nosotros al director de la sala de emergencia allí y emergenciólogo, el doctor Héctor Pagán. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, Mayra. Buenas noches. Bueno, yo creo que sí, a lo largo de nuestra vida hemos tenido que acudir a una sala de emergencia, ya sea con nosotros o con algún familiar, y allí se brindan unos servicios muy especializados. Así que, doctor, queremos saber, ¿verdad?, cuál es la preparación de un emergenciólogo y exactamente qué hacen ustedes. Seguro, Mayra. Buenas noches a todos. Un médico emergenciólogo, como yo le digo a los pacientes, muchas veces está en uno de los peores momentos o días que puede tener la persona en su vida, ¿verdad? Y uno quiere que cuando necesita de un servicio de emergencia, pues haya una persona preparada. Y el médico emergenciólogo como tal recibe un entrenamiento especial en un cuidado agudo, que es cuando se presenta una emergencia, ya sea de trauma, ya sea una emergencia médica, un accidente, una infección que pone en peligro la vida, un infarto cerebral o cardíaco, etc. Este médico está entrenado y preparado para atender este tipo de emergencias y también algunas enfermedades crónicas cuando tienen alguna exacerbación adicional. Y es una especialidad como muchas otras especialidades médicas, dígase medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, etc. Claro, y ustedes tienen la particularidad de que la vida de la persona, de ese paciente, depende de ustedes y en fracción, ¿verdad? De minutos, quizás de horas, tener que intervenirlo. O sea, quizás ni siquiera teniendo el cuadro completo de la situación. O sea, que tienen que tener unas herramientas adicionales a un médico en otra especialidad. Es correcto. El paciente cuando entra por la puerta no siempre sabemos qué trae ni por qué viene el paciente. Y el escenario que nosotros tenemos y la forma en que evaluamos los pacientes es bastante o dista mucho de la forma de que otros compañeros galenos evalúan a sus pacientes. Y el orden incluso. Primero es mantener al paciente vivo, manejar la vía aérea, manejar la parte de circulación, resucitar al paciente. Y entonces se va completando un historial o un examen físico a medida que, o paralelo a que hacemos estos procesos. Claro. ¿Y cuáles son los casos más comunes que ustedes atienden? Y sobre todo, ¿cuáles son esos ahora que estamos en medio de una pandemia? Sí. Bueno, relacionado con la pandemia, pues obviamente muchos cuadros virales. En este caso, pues siempre poniendo atención al coronavirus que ha ocasionado esta pandemia. Pero también a múltiples virus que siempre han estado con nosotros. La influenza, otros coronavirus, adenovirus, rinovirus, virus incitiales respiratorios que son tan comunes en la comunidad pediátrica. Y seguimos viendo, pues los pacientes que vienen con condiciones cardíacas, infartos, infartos cerebrales. Pacientes en sala de emergencia siempre, el pan de todos los días es trauma. Ya sea trauma menor o trauma mayor, pero los emergenciólogos estamos bien relacionados, bien familiarizados con pacientes politraumatizados. Y le damos un cuidado especial, como requiere nuestro entrenamiento para mantener este paciente vivo y llevarlo a una disposición final, ya sea en las manos del cirujano o del especialista que tiene que intervenir. Y de todos esos casos, doctor, ¿cuáles son los casos más retantes? ¿Los de trauma o los que vienen con algún tipo de infarto o accidente cerebrovascular? Sí, mira, hay muchos diagnósticos de condiciones agudas que son de nosotros los médicos emergenciólogos. Cuando tú hablas de algún caso que es un poquito más challenging, más retante en español, en realidad son casos que no son de pacientes tan malos, porque ya nosotros estamos bien familiarizados con los pacientes que llegan a veces incluso muriendo o inestables o en shock. Pero ya sabemos exactamente lo que hay que hacer en esos casos para resucitar a esos pacientes y estamos más que preparados en el hospital de la Concepción. Tenemos varios emergenciólogos, de hecho, pero con los pacientes que a veces no llegan tan comprometidos y tienen condiciones que son a veces un poquito requieren más recursos para diagnosticarse. Pues a veces con estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque se nos puede escapar un diagnóstico y estos son los pacientes que más ponemos énfasis ahí en nuestra sala de emergencia. Bueno, eso significa, doctor, que van muchos pacientes con condiciones crónicas un poco descontroladas, porque sabemos que hay niveles epidémicos de muchas de ellas, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, y que muchas personas a veces esperan sentirse mal para ir a sala de emergencia versus seguir esa adherencia a sus tratamientos. Estamos hablando de ese tipo de casos y nos pasó mucho y nos sigue pasando por efectos de la pandemia, porque sabemos que en algún momento no queríamos que los pacientes acudieran a sala de emergencia si no era necesario. Pero esto se pudo haber malinterpretado con algunos pacientes que en realidad requerían servicios de emergencia, que en realidad podían estar con laboratorios afectados, hemoglobina baja, infartos cardíacos, fallos renales. Y a veces no se atrevían a acudir a una sala de emergencia por miedo a contagiarse o por miedo a que no hubiera alguna medida que fuera tan estricta, ¿verdad? Gracias a nuestra administración allí y al personal de nuestro hospital, pues contamos con medidas estrictas en cuanto a estos procesos, pero muchos pacientes se quedaron en sus casas. Y eso redundó en un problema de salud pública y un problema de que subieran los índices de estas enfermedades crónicas y sus morbilidades y mortalidades. Wow, que muchos están llegando a sala de emergencia cuando también ocupan espacios, quizás para otras emergencias más graves. Ustedes han cambiado el protocolo, doctor, para el manejo y todavía sigue en sitio ese cambio de protocolo. El protocolo para el manejo de COVID, me estás preguntando. Bueno, para el manejo de estas emergencias por el COVID. Sí, no, los pacientes de COVID se manejan en un área aparte y ese protocolo no ha cambiado. Más sin embargo, el resto de los pacientes o que no tienen algún síndrome viral, pues sigue nuestro flujo normal y nuestros protocolos usuales en sala de emergencia. Y no se ve afectado su manejo. Ok. Y cirugías, doctor, ¿se realizan cirugías o es un proceso separado? Sí, en nuestro hospital tenemos una cubierta de cirugía 24-7. Los pacientes allí nunca, hasta el día de hoy, ya yo llevo 13 años con esta institución tan prestigiosa, hasta el día de hoy nunca nos ha hecho falta el servicio de cirugía general. Que sabemos que como hay tanto éxodo de médicos en algunas otras instituciones, pues lamentablemente no tenemos el servicio todo el tiempo, ¿verdad? Está en Puerto Rico, pero en nuestro hospital hasta el día de hoy contamos con esa facultad y es una facultad excelente y que se ha ido renovando y tenemos un grupo de cirujanos que me quito el sombrero ante ellos. Eso quiere decir, doctor, que por ejemplo, en el caso de trauma, si llega una persona y necesita una cirugía que obviamente no sea opcional, ¿verdad? Que sea una cirugía, pues porque la vida de la persona depende de eso, ahí ustedes tienen los especialistas, se pueden llamar y llegan de inmediato. Seguro, ¿tenemos los especialistas en nuestra institución? Sí, quiero aclarar que hay pacientes politraumatizados, me refiero a un paciente politraumatizado, un paciente que no tan solo tiene un trauma abdominal o un trauma al pecho o un trauma cabeza, sino que tiene varios traumas en varios sistemas diferentes. Y esos pacientes, sí, algunos de ellos necesitan una unidad de trauma estabilizadora, una unidad especializada que ahora mismo solamente el Centro Médico de Río Piedras cuenta con ella. Y esos pacientes muchas veces son transferidos al Centro Médico de Río Piedras. Pero eso es lo que sucede en toda la isla, más sin embargo, en cuanto a traumas que no son de este tipo, pues todos los manejamos en nuestra institución y tenemos cirugía, como te aclaré, pues 24-7 y un setting de especialistas bien prestigiosos. Doctor, en el caso pediátrico, el emergenciólogo y la sala de emergencia, aun si no tiene, digamos, una sala especializada en pediatría, también puede aceptar a esta población. Sí, tenemos pediatras 24-7. Nosotros, los emergenciólogos, todos están entrenados en todas las edades, o sea que los emergenciólogos están cómodos manejando pediátricos y manejando adultos, manejando geriátricos, mujeres, niños, embarazadas, todo lo que, ¿verdad? Estamos relacionados con todas las edades y todos los pacientes, ya sean jóvenes, adultos, enfermedades crónicas, etcétera. Y en nuestra emergencia, pues, como te había mencionado, tenemos varios emergenciólogos y tenemos la cubierta de los pediatras 24-7. Estos pediatras, pues, admiten a los niños que son necesarios admitir, ¿verdad? Los demás, pues, les pueden ofrecer una evaluación en sala de emergencia y los enviamos entonces a su médico primario. Este, doctor, usted mencionó hace un rato, ¿verdad? Que llega también muchas personas quizás con anginas de pecho, con lo que puede parecerse, ¿verdad? Un ataque al corazón, por llamarlo de esa manera, ese no es el nombre científico. Pero, ¿tienen un protocolo? ¿Cuál es? Ah, porque sé que ahora, ¿verdad? Pues, acorta el tiempo, sabemos que el tiempo es bien corto para poder intervenir y salvar esa vida. ¿Cuál es el protocolo en sitio para tratar a la persona que llega con un dolor de pecho? Entonces, el tiempo es súper importante. De hecho, nuestra especialidad en medicina de emergencia se define por tiempo, básicamente. O sea, nosotros para todos los pacientes contamos con un tiempo determinado y el tiempo puede salvar la vida del paciente. Y más en el caso de los... Que tenga mejor calidad de vida porque no se va a ir en un fallo cardíaco, no va a tener un corazón débil. Todo esto se puede lograr con una intervención a tiempo y adecuada. Doctor, pero esa intervención, ¿exactamente en qué consiste? Sé que se tienen que realizar un protocolo, ¿verdad? ¿Y un orden específico? Tenemos los protocolos. Esta intervención es básicamente identificar el paciente a tiempo cuando llega a nuestra sala de emergencia. No todos llegan en ambulancia. O sea, que tenemos que tener un protocolo para si ese paciente llegó caminando, lo puede identificar. Allí tenemos la enfermera que está viendo todos los pacientes que llegan a nuestra sala de emergencia. Le hace una evaluación inicial. El protocolo añade que le va a hacer, además de los signos vitales, una evaluación. Le va a hacer un electrocardiograma. El médico lo va a ver en ese momento. Va a determinar si el paciente es alto riesgo y si puede estar teniendo un evento coronario o no. Lo pasan a un lugar para evaluar estos pacientes donde hay monitor cardíaco. Le ponemos oxígeno, le damos los primeros medicamentos, le sacamos las muestras, le hacemos su placa de pecho y se consulta y se discute el caso con el médico internista y su cardiólogo. Y en este caso hay algunos pacientes que necesitan una revascularización al momento, ¿verdad? Y la podemos hacer incluso con trombolíticos en sala de emergencia o con el cardiólogo arriba en piso. Qué bien. Y eso pasa en un periodo bien corto de tiempo. Sí, sí. Por ejemplo, nosotros para cumplir con las guías y primero que todo para cumplir con el paciente y poder salvar esas vidas, pues necesitamos, si vamos a dar trombolíticos en sala de emergencia, lo que tenemos son 30 minutos, 30 minutos para hacerlo como dice el libro, ¿verdad? Y como dicen las guías, que va a ser beneficio para ese paciente y para su corazón. Sí, lo importante es que la persona, ¿verdad? Primero que sea sincero y que acuda a la sala de emergencia tampoco se le presente el síntoma del dolor de pecho porque el tiempo apremia, ¿verdad? El tiempo apremia. Así que a todos los que están en la región de San Germán, ¿ustedes cubren básicamente todo el área oeste? Sí, nos llegan pacientes de todos los municipios del área oeste. Incluso a veces, tú sabes que mucha gente viene a vacacionar, incluso del área metro de la isla y del área norte, del área este o bioeste, pues todos esos pacientes a veces, más ahora en verano, recibimos de todos los municipios de Puerto Rico pacientes en nuestro hospital. Pues le voy a contar, doctor, yo estuve cubriendo los Juegos Centroamericanos hace varios años allá en Ponce y una de las actividades fue en San Germán. Me dio un ataque de asma y me tuvieron que llevar hasta la emergencia de ese hospital. Así que, pues sí, o sea, el hospital y la facilidad están disponibles no solamente para los residentes, sino para, como decimos, en una emergencia a todo el que esté cerca porque el tiempo apremia. Así que mi agradecimiento al personal que me atendió allí en ese momento. Pero le quería preguntar, doctor, sobre un aspecto importante, porque a la hora de trabajar con traumas tenemos que trabajar también con un aspecto psicológico, emocional. Quizás todos los familiares que llegan a la sala en ese momento. ¿Cómo se trabaja esa parte en el hospital? Pues la primera forma que yo lo trabajo es que los médicos de sala de emergencia tienen que tienen que estar relacionados y familiarizados con este aspecto. O sea, tenemos que tratar al paciente como un todo. Tenemos que ver la parte psicológica, la parte psiquiátrica del paciente también. Y en sala de emergencia, pues también tenemos la ayuda y el servicio del trabajador social que nos asiste en estos casos. Muchas veces cuando hay problemas psicológicos, cuando hay problemas familiares, cuando hay problemas sociales en esta población. Y nosotros le damos un cuidado completo. Incluso nosotros somos un hospital de afiliación religiosa, de filosofía religiosa. Y allí tenemos también al sacerdote que evalúa a los pacientes y se asiste al paciente en cualquier necesidad psicológica, además de las necesidades médicas que presente en ese momento. Y qué bien, porque el ser humano es un ser integrado. Todo eso es salud, todo ese aspecto. Y qué bueno que den esos servicios. Pero eso significa también que ustedes están en posición de a veces poder identificar otros problemas y poder hacerlos referidos. Sí, es correcto. Tenemos un grupo de médicos psicólogos que estamos adheridos a la Escuela de Medicina de Ponce, que nos provee ese servicio y tienen médicos psiquiatras, que ellos no van a nuestro hospital directamente, pero nos asisten con esos pacientes para poder entonces darle las evaluaciones afuera o conseguirle un centro psiquiátrico que los pueda evaluar. Yo sé que usted habló al principio, doctor, pero se me quedó preguntarle sobre el manejo de los pacientes ya a nivel geriátrico. Sabemos que hay una población de adultos mayores creciendo con mucha necesidad de salud. ¿Ha aumentado la cantidad de pacientes de esta edad y si hay alguna intervención particular con ellos? Sí, ha aumentado, ha aumentado. Nuestro hospital tiene diatras, incluso tenemos unidades de rehabilitación. O sea, que manejamos esta población y sabemos y estamos conscientes de que esta es la tendencia y que tenemos que movernos a tener un cuidado bien especializado en esta población en específico. Esta población, pues, es especial, llega con muchas infecciones, llegan pacientes sépticos. Estos pacientes casi todos o muchos de ellos padecen de enfermedades crónicas que llevan años padeciéndolas. Y, pues, una población, como te decía, bien especial. Necesitamos primero los emergenciólogos que reciban los pacientes. Necesitamos una facultad que esté dispuesta a manejar estos pacientes con todas sus ramificaciones y condiciones especiales. Tenemos los geriatras, tenemos la unidad de rehabilitación, tenemos los cirujanos, como te decía anteriormente. O sea, que sí, estamos conscientes y nos estamos moviendo en esa dirección. El hospital incluso ha agrandado algunas de sus áreas especializadas pensando en esta población geriátrica. Pues, qué bien, doctor. Pues, felicidades y, bueno, un saludo fraternal a todos los que elaboran en esa institución. Y, pues, nos queda, doctor, algún mensaje al público, ya sea de la región o de todo Puerto Rico, para cuando estén en la zona, sepa que allí pueden recibir esos servicios. Y, sobre todo, la emergencia, pues, que no esperen a último minuto, que cuando se sientan, verdad, que necesitan ese servicio, acuden al hospital. Es correcto. Nosotros siempre enfatizamos y en la misma sala de emergencia le damos las instrucciones al paciente de visitar con frecuencia a su médico primario. Pero las emergencias, cuando ocurren, a veces no es a la hora adecuada, no es el día adecuado, no es cuando pensamos, puede ser de madrugada. Que no lo piensen dos veces, que reciban su atención de emergencia, que para eso tenemos el personal allí y estamos más que ávidos para asistirle y para darle el mejor servicio que se merezca a nuestra población y nuestra gente. Y, como le explicaba anteriormente, pues, tenemos toda una facultad comprometida con médicos emergenciólogos, internistas, cirujanos, pediatras, ginecólogos y todo lo que nuestra población, pues, está requiriendo en estos momentos. No sé qué es tu casa, si tiene algún problema de salud. Pues, muchísimas gracias, doctor, porque de eso depende la vida de los pacientes, ¿verdad? De que lleguen a tiempo porque están los servicios. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Mayra. Que pases muy bonita noche. Igualmente estaremos hablando muy pronto. Y al público, gracias por haberse unido a la conversación hoy sobre estos servicios en el Hospital de la Concepción en San Germán, Puerto Rico. Esa es toda la información. Le invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales bajo aroba revista MSP que compartan este video. Hasta la próxima. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud. En www.medicinaysaludpublica.com